Mere que tú Persidia y los Rukas En acción Y arriba, arriba, arriba Y arriba, arriba, arriba Sale, sale, sale Rapecito mami Ay, mamita rica En la frente me llevo y dice que es usted Un éxito también Si me ves así, toma frate Algunos viecitos que son súper ricos Me quiero perder Y si el cafecito me quema todito Vuelvo a enloquecer Mira que esta rola Como un chocolate solo es para ti Ay, dame tu cuerpecito mami Que le vamos a seguir Como galletita en un vaso de leche Te voy a meter Y mientras tú bailas Lo mueves, lo mates Te voy a morder Lo mate, lo mueve Shakey, 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 shakey corazón Frappecito por favor Shakey, 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 shakey corazón Frappecito por favor Y toda la racista, manos arriba Manos arriba, manos arriba, manos arriba Y arriba, 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 y arriba, arriba, arriba Para toda mi gente de San Luis, a Canecas y Guanajuato Y los paisanos de la Unión Americana Viva chicas solteras, ¿dónde están? Mira que esta rola con un chocolate solo es para ti Que tome tu cuerposito, mami, que le vamos a seguir Como galletita en un vaso de leche te voy a meter Y mientras tú bailas, lo mueves, lo bates, te voy a morder Lo bate, lo mueve, lo bate, lo mueve Lo bate, lo mueve, lo bate, lo mueve Lo bate, lo mueve, lo bate, lo mueve Shakey, 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 corazón Frappecito, por favor Shakey, 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 corazón Frappecito, por favor Y muévete, sexy, mami Y que no te sorprendas, somos la maldita Y la boca Y la boca Y la boca Jajajaja